Miles de irlandeses celebran este martes el Día de San Patricio, una jornada en que las calles se tiñen del tradicional verde, con desfiles para conmemorar al santo patrón de este país de tradición católica. La fiesta tiene lugar en todas las ciudades de Irlanda, pero también en lugares del mundo con numerosa inmigración irlandesa, es el caso de Estados Unidos. En este día, el mismísimo presidente estadounidense Barack Obama lucía también una corbata verde en su encuentro con el primer ministro irlandés, Inda Kenny. Hasta la fuente de la Casa Blanca fue teñida de ese color, así como el río Chicago, en la ciudad estadounidense del mismo nombre. Pero no todo ha sido una fiesta, un comentario del jefe de gobierno de Australia casi termina en incidente diplomático. En un video, Tony Abbott deseó a los irlandeses una buena festividad y lamentó no estar ahí para tomar una cerveza o dos, tal vez incluso tres. Una observación que ofendió a algunos irlandeses al insinuar que beben mucho en estas festividades, algo que ha sido fuertemente criticado. La fiesta de San Patricio marca la muerte en el siglo V del misionero que introdujo el cristianismo en Irlanda.